Hola, en este vídeo haremos un tool por Xcode. Bueno, arrancamos Xcode y como vemos lo primero que nos aparece es una pantalla de bienvenida con diferentes opciones, aquí justo debajo podemos ver la versión de Xcode que tenemos instalada y en la parte derecha los últimos proyectos que hemos creado. La primera opción es para crear un nuevo proyecto, la segunda es para conectar directamente con un repositorio donde tengamos un proyecto, la tercera es para ir a la documentación y la cuarta para ir al developer center. Pues bien, nosotros, como es la primera vez que vamos a iniciar Xcode, le daremos a crear un nuevo proyecto. Si en algún caso ya hemos abierto Xcode en otra ocasión, podemos volver a aparecer esta ventana yendo a Windows Welcome to Xcode y ya nos aparecerá esta ventana. Si queremos quitarlo para que no nos aparezca más, desmarcamos esta casilla. Pues bien, le vamos a crear un nuevo proyecto. Y ahora nos aparecen todas las plantillas que tenemos disponibles para crear nuevos proyectos. Por ejemplo, en IOS, si hacemos clic en la aplicación nos aparecerán todas las clases que hay. Por ejemplo, una master detail para crear un juego, una aplicación basada en páginas, de una vista, una aplicación con un menú de tabs para hacer una aplicación de utilidades, una vacía. Bueno, esto es un plugin que he instalado ya de PhoneGap, así que esta opción no tendría que aparecer. También podemos elegir para crear una librería, otros proyectos, para contenido INAP, para hacer compras en la aplicación. Aquí también nos aparece el vacío. No solo vamos a poder hacer proyectos para IOS, sino también para OS X. Y más de lo mismo. Todo esto no lo vamos a ver. Y bueno, en IOS, casi siempre, vamos a, durante este curso vamos a utilizar, iniciar proyectos con Single View Application. Así que, bueno, le damos a, a Next. Y ahora hay que rellenar los campos del nuevo proyecto. Aquí le ponemos un nombre, cualquiera, por ejemplo, Video 0. En nombre de organización aquí iría el nombre de, de la empresa, pero por lo general si tenemos una cuenta de developer pondremos el nombre al que está asociado la cuenta. Identificación, identificador de la empresa. Aquí podemos inventarnos cualquier nombre, no sé que tengamos ya una idea en nuestra empresa. Pero bueno, Apple nos recomienda poner edu.self. Con este nombre se creará la aplicación, bueno, el proyecto, el ejecutable. En prefijo de clases es un prefijo que, si queremos poner un prefijo a las clases nuevas que se crean, para diferenciarla de un proyecto y otro. Por lo general no ponemos nada. Aquí en dispositivos podemos elegir si queremos hacer un proyecto para iPhone, para iPad o Universal, que es desarrollar para los dos. Elegiremos iPhone, y aquí abajo es para usar, si tenemos marcado usar Storyboard, tendremos activado el editor de interfaces. Si tenemos marcado usar el Arc, es para que en las versiones nuevas de Scope ya no hace falta gestionar la memoria dinámica de punteros, de todo esto que sea de memoria dinámica. Así que podemos hacerlo de forma automática, marcando esta casilla. Y la última es para incluir unidades de testeo, si vamos a hacer pruebas, exhaustivas, de todas las clases, etc. Tampoco lo vamos a ver en este curso. Así que bueno, recomiendo siempre tener las dos primeras casillas marcadas. Le damos a siguiente. Elegimos un directorio donde se cree nuestro proyecto. Podemos marcar aquí que cree un repositorio local o no, como queramos. Le damos a crear. Y ahora sí que ya estamos en el entorno de programación Scope. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!